¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor y el día de hoy les traigo un nuevo video y en esta ocasión vamos a realizar un diseño de Cruella de Bill. Lo primero que realizo es quitarle el brillo a mi tip y después pues ya acomodo mi tip en mi manita de práctica y pues comienzo poniendo una capa de gel semipermanente blanco. Esta marca de gel semipermanente me gusta demasiado porque de hecho con una capita pigmenta increíble. Sin embargo a mí me gusta como perfeccionar un poquito más a fondo y pues como puedes notar perfecciono zona de cutícula con el liner, curo el lámpara un minuto y agrego la segunda capita de gel aunque la primera quedó bastante bien. Bien, perfecto. Entonces ya que curamos el lámpara durante un minuto y ya todo nuestro esmaltado está totalmente seco, vamos a limpiar perfectamente la zona con una gasita de Synergy Wipe para después tomar nuestro gel paint y un punzón. Ok, vamos a tomar producto y comenzaremos a hacer una especie como de triangulito, donde las puntas o los extremos no van a ir como en pico, sino más bien redondeados. Te puedes apoyar de un liner para perfeccionar esta zona. Después voy a tomar un punzón más pequeñito para empezar a trazar cinco puntitos alrededor de este último trazo. Y bueno, es así como ya tenemos nuestra primera huellita de perrito y pues voy a estar agregando otra más cercana a zona de cutícula. No olvides curar el lámpara durante un minuto y seguir tu trabajo con el acabado que tú quieras. En esta ocasión yo elegí Top Coat. Nos vamos con el siguiente diseño que sería el dedo anular. Vamos a utilizar gel semipermanente y un liner. Vamos a comenzar realizando una línea recta justo en el medio de la uña y esta línea la vamos a iniciar en zona de cutícula y nos vamos hasta la zona de la punta. Y después vamos a rellenar todo el lado derecho de gel semipermanente en tono negro. Algo que te quiero comentar es que para este paso, si eres principiante, sí o sí utilices gel semipermanente negro, porque al maniobrar el gel paint, pues sí daríamos solo una capita, pero a veces, como no estamos acostumbradas al producto, dejamos la capa muy gruesa y puede haber desprendimientos prematuros. Recuerda también perfeccionar toda la zona cercana a la primera línea que realizamos y también la zona de cutícula con tu liner. Y pues bueno, como pudiste observar en el video, son dos capitas de gel semipermanente, curando el lámpara cada una de ellas durante un minuto. Y ahora sí, nos vamos al lado izquierdo. Vamos a repetir totalmente el mismo paso, pero ahora vamos a emplear o a utilizar un gel semipermanente en tono blanco. Y como puedes notar, primero me apoyo de la brochita aplicadora para llenar las partes más demandantes o con más espacio y después perfecciono con el liner. De igual manera, curamos el lámpara durante un minuto, agregamos la segunda capita y ya con esto quedaría listo hasta este paso. Ahora te voy a mostrar cómo vamos a adherir cristales sin necesidad de un gel especial para este procedimiento. Así que el paso uno es utilizar la resina que a ti más te guste. Por ejemplo, yo te puedo recomendar Organic Nails, guapísima y Estudio Nails. Y como puedes notar, adherí la primer pieza, que sería este corazoncito y luego tres cristalitos planos en la parte de abajo. Ya que adherimos con la resina, vamos a preparar nuestro gel de construcción. Y con un liner que no ocupes para nail art, vas a tomar el producto y vas a rodear perfectamente los cristales. Ahora sí, vamos a dejar nuestra uñita así, no vamos a meter para nada lámpara y corremos a tomar nuestro top coat. Y entonces vamos a aplicar el top coat encima de la uña y también encima del gel de construcción, como normalmente, pues ya daríamos el acabado a la uña. Muy importante que no pongas el top coat encima de los cristales, sino que nada más alrededor. Y metemos a curar el lámpara durante dos minutos. Ok, ahora sí, vamos a continuar al dedo medio y en este vamos a realizar acruela de build. Comenzaremos con una crucecita, pero esta crucecita tiene que estar como más hacia el lateral izquierdo, ya que queremos que el rostro quede más hacia este lado. Entonces, la línea horizontal tiene que estar exactamente a la mitad, de la línea vertical, para que de esta manera nos quede como proporcionado todo. Y bueno, comenzamos en el lado superior derecho y ahí empezamos a bajar una pequeña curvita para que de esta manera exactamente la línea horizontal podamos marcar muy bien lo que es el pómulo mediante una línea curva, como te menciono, bien marcada. Después bajamos igual haciendo una pequeña curva para cerrar el trazo con una línea recta. Ya que tenemos esta parte, sé que no le ves forma, ¿verdad? Ni yo se la veía al momento, pero ahorita poco a poco va agarrando forma. Lo que voy a ir haciendo es como darle bien curva a lo que es el pómulo y lo que sería el mentón. Vamos a rellenar todo y en la parte de la frente pues nada más va a quedar como una línea curva. No importa tanto en esta parte porque vamos a cubrir todo esto con el cabello. Metemos la lámpara durante un minuto y al salir vamos a tomar nuestro gel paint en tono negro. Comienzo trazando una línea recta justo arriba de la cabecita pero tienes que fijarte que te quedes centrada. De ahí parto con una línea diagonal y después una recta para empezar a formar el copete. Ahora me voy a pasar a la parte de arriba y voy a realizar prácticamente lo mismo para ir formando su cabello ya que Cruella de Bill, bueno al menos la imagen en la que me inspiré está como si estuviera despeinada. Como puedes notar en el lado derecho hice totalmente lo mismo nada más que aquí ya me voy como a expandir un poquito y voy a bajar una línea curva para que el cabellito luzca de una mejor manera. También aprovecho y empiezo a delinear lo que anteriormente tracé que sería el mentón y los pómulos. Ah y por cierto también una parte del cuellito. También en la parte de abajo de la barbilla cierro el trazo con una línea recta. Continuamos chicas y un poquito más abajo del copetito exactamente a la mitad voy a empezar a subir una curvita para formar la ceja. Estoy trabajando con muy poco producto porque esto es muy importante que no nos quede súper grueso o muy tosco para que el diseño se vea estético. Te recomiendo que metas a lámpara durante un minuto para asegurar los trazos y poder continuar con este siguiente paso donde delicadamente vamos a empezar a formar lo que es el párpado. Después de esto hacemos una pequeña curva debajo de este trazo para formar bien el ojito. Pero sí te recomiendo que primero cubres el lámpara a la cejita por si te equivocas en esta parte puedas borrar sin problema. Para el área de la nariz únicamente justo del lado izquierdo del ojito haremos una pequeña línea recta. Aprovechamos y a partir de esta línea vamos a formar la nariz. Seguimos con la boquita y esta va a ir un poquito más abajo de este último trazo. La boca de Coruela de Bill yo creo que es lo más expresivo de este personaje así que tiene que ir bastante grande y adicionalmente a esto es muy expresiva. Así que los labios superiores te tienen que quedar como bien en forma de corazoncito y los labios inferiores tienen que ir compuestos de una línea recta que posteriormente va haciendo una curva y se une con el labio superior. Ok ya amigos vámonos a lo más divertido que es darle color a nuestra caricatura. Así que voy a tomar este colorcito como entre verde y azul para formar el aretito con ayuda de mi punzón. Ahora este colorcito verde para darle color al párpado porque antes muerta que sencilla dice mi querida amiga pero bueno el cabellito mi amiga siempre andaba imponiendo moda porque traía la mitad negro y la mitad blanco. Pero bueno ya que termines de darle color a estas dos partes del cabello curamos el lámpara durante un minuto. Ya de paso le vamos a dar un color blanco al ojito es decir por debajo del párpado y curamos el lámpara un minuto. Continuamos trazando el ojito vamos a marcar muy bien la línea de las pestañas y adicionalmente le agregamos el iris a Cruella Deville. Nos vamos por un tono rojo para poder agregar su labial de Cruella Deville ya que como te decía esto es muy característico de ella. Entonces únicamente hacemos como un pequeño delineado justo arriba de la marca que hicimos para los labios. Después de esto pues aprovecho y delineo algunos lugares o zonas donde me parecía que le hacía falta algo a mi caricatura. Después también en medio de la nariz voy a agregar dos líneas diagonales pues para que se vea como en cierta parte la nariz un poco respingada. Ok, en este espacio que quedó entre los labios vamos a agregar un poquito de gel semi en tono blanco para los dientes y también voy a terminar esta zona del cabello que no había pues agregado este color. Aquí no me convencía la pestaña entonces le agregué un poquito más de pestaña a mi personaje y lo hice con muy muy poquito producto para no arruinar el anterior trabajo. Por último pero no menos importante para que no quedara un espacio ahí libre pues le agregué unas manchitas de dálmata. Curamos el lámpara un minutito y ahora sí agregamos nuestro top coat. Por último vámonos a la uña del dedo índice y vamos a estar esmaltando con un tono rojo que es como un rojito quemado. Después de este procedimiento vamos a limpiar perfectamente nuestro liner para poder tomar semi permanente en tono blanco. Tomamos producto con nuestro liner de manera que quede uniforme y ya que tenemos bien preparado nuestro liner nos vamos a ir al centro de la uña y nos vamos a ubicar un poquitito más hacia la izquierda. Entonces ahí vamos a trazar la primera línea de zona de cutícula hasta la zona de punta. Para la siguiente línea haremos el mismo procedimiento pero ahora nos vamos a ir un poquitito más a la derecha. De esta manera nos quedan dos líneas y lo que nos queda nada más es rellenar. Ok, ya que está todo listo pasamos a curar el lámpara durante un minuto y al salir con un punzón con una punta súper finita vamos a empezar a realizar manchitas de dálmata con paint en tono negro. Volvemos a pasar a lámpara durante un minuto y vamos a agregar unos cristalitos con la misma técnica que te expliqué previamente. Lo único que te resta es sellar tu diseño con top coat y con esto terminamos este hermoso diseño. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este paso a paso. Recuerda que soy Marisol Cortés me puedes seguir en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Bye!